Hola, buena vesprea. Una semana más en todos ustedes, el que es parla Matías Real en la charraeta en Universo Faller Televisión. Bueno, y tenemos que volver a charlar en artistas fallers o componentes de un taller de falles, a charlar de falles, que es de lo que menos se charla en esmichos y en cualquier puesto. Se charla de todo menos de la falla. Y así han de charlar de falles. Hoy voy a presentarles al artista Celso Sierra Barberá. ¿Cómo estamos? Pues bien, aquí a dar las explicaciones que estimes. No, este programa salió en un principio y sigue porque yo quiero dar la oportunidad y que vean que no hay solo cuatro artistas, que son los que en febrero las televisiones se acuerdan de que hay fallas. Vamos a ver al artista tal. Hay artistas muy respetables y casi todos han pasado por aquí. Pero bueno, aparte de esos seis, siete, ocho artistas, hay una cantidad de artistas, artesanos, componentes de talleres que son verdaderas filigranas. Y yo digo, chicos, ¿por qué no darles la oportunidad de conocer su currículum como artista fallero? Bueno, y complementarias porque te salen sorpresas por ahí que le dices, pero para, para, para. Bueno, Celso, ¿por qué artista fallero? Bien, pues a mí realmente yo no vengo de una tradición fallera en mi familia porque mi padre, mi padre era castellano, era de cuenca. Mi madre sí, pero, pero nunca hubo en la familia una tradición fallera. A mí me gustaba mucho y justo arriba de nosotros teníamos unos vecinos que ahí por la avenida del CID que, que eran fallados toda la vida de la falla del triador. Y bueno, a mí me gustaba mucho y total que al final acabé allí apuntado pues con ocho, diez, nueve años, por ahí. Y bueno, siempre me gustó, me gustó el tema del dibujo, la pintura y todo eso, también me gustó siempre. Pero nunca me dediqué a ello realmente como, nunca me lo planté ni como una profesión ni nada por el estilo. Pero con mi otra afición que es la música, mediante esa afición que era la música, conocí un, conocí una persona que era batería de una banda en la que estaba yo, que se dedicaba a hacer fallas. Y un día me dice, tío, pero tú sabes dibujar, sabes modelar y tal, tío, ponte a currar en esto. Por aquel entonces yo era mecánico de coches y que, cosa que no me gustaba nada, también de decir. Y bueno, empecé con André Uñirona, al final nos asociamos, empezamos a hacer cosas juntos. Y bueno, pues ha habido años mejores, años peores y bueno, seguimos colaborando, aunque ahora por separado. Él sigue haciendo cosas para otros artistas y yo pues lo mismo, pues a lo mejor trabajo para otros. En este caso, este año he hecho mi falla y hay años que hago otra falla, una cosita pequeña, digamos, para complementar otras actividades. Y así fue como empezó. Y tú te haces, digamos, a base de cometer fallos, porque no entras en un taller o este... ¿Has dicho André Uñirona? André Uñirona, sí. Esto hace ya como por lo menos 14 años, 15 años. O sea, él ya tenía el oficio, digamos. Sí, su padre ya era artista feyero y él ya era en la profesión desde los 14 años. Como escultor y pintor. Digamos que él te introduce un poco en el oficio, porque claro, es que esto aparte de modelar, aparte de pintar y tal, hay un oficio. Claro, has de conocerlo y has de aprenderlo, claro. Eso es a base de horas en un taller. Exactamente. Y bueno, pues empezamos ahí, luego colaborando en un taller, en el otro, pues vas aprendiendo y bueno. ¿Qué talleres tocaste? Yo estuve, por ejemplo, estuvimos un año con Igualada, con... estoy hace años. Eso era carpintería, Igualada y carpintería. Con Gramaje, estuvimos trabajando, con José Raoisei, un chico que hacía fallas ahí en Villamalchante, en varios. Muy bien. Y luego pues cosas para otros, pues a lo mejor nos han encolgado algo como una faena de escultura o... Vaya. Así que... ¿Y tu primera falla? Mi primera falla... ¿Cómo viene enlazado a que tú te lanzas ya de decir, bueno, yo ya colaborando, estando con...? Mi primera falla fue una falla que hicimos en el año 2000 para el centenario de mi falla. Y ese año plantamos tres fallas. Plantamos la falla de ese año, la falla infantil y una réplica de la primera falla que se realizó. Esa digamos que fue la primera vez que yo me pongo a hacer una falla de verdad. Para quemarla después, porque sí, todos hemos hecho maquetitas y eso sí. Pero la primera vez que yo realicé una falla para quemar de verdad fue ese año. Y ya, a partir de ahí, ¿sigues metido en hacer fallas o trabajos alternativos que te salgan o algo dentro de esto? Yo ya después, digamos que, tomármelo en serio como un oficio fue ya a partir del año 2000, 2010 o una cosa así. Incluso un poco antes, sí. 2008 o 2008. Pero bueno, ¿sigues de mecánico? No, 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 no. O sea, crío los zanjas. Y jamás volvería. Pues oye, los mecánicos lo tienen bien claro allí. La hora a tanto. Sí, pero no, pero bueno. Bueno, es verdad que... No es todo oro lo que relunde. No, 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 pero bueno, por lo menos llegas a los talleres y ahí ya te asustas. Te asustas porque en ningún otro taller ves el precio de... Yo de hecho me hago... Yo las pequeñas cosas que puedo hacer en mi coche las hago yo. Pero sí, sí, sí que es verdad. Pero bueno, pero aún así, uno yo creo que no se hace mecánico, o sea, no se hace rico siendo mecánico, me parece. Trabajando nadie se hace. Sí, verdad. Eso lo decía mi padre y es verdad. Bueno, y en fallas tampoco te lo voy a contar. Trabajando, trabajando, lo que se dice trabajar, trabajar, hombre, vivirás mejor, vivirás peor, pero rico, rico, está todo limitado. A decirlo siempre. Bien, haces, pero bueno, tú combinas, tienes a otras aficiones, tienes... Sí, yo me dedico a la música también, cosa que tampoco pensaba que me iba a dedicar a ello. Pero bueno, al final la vida es una consecución de carambolas. Pero bueno, alguna sensibilidad debes de tener porque sabes dibujar, sabes modelar, o te defiendes, o no profundizas, pero salvas el compromiso. Y ahora la música, pues hombre, te puede aplicar una donzaina, o te puede aplicar un tabalete, o te puede aplicar una guitarra. Sí, bueno, a mí lo primero que me llegó fue un pequeño tecladito, con eso aprendí. Y bueno, pues de ahí a una guitarra, luego sobre el año 2000, incluso antes, año 98, 99, junto a Centro Fallera, empiezo a hacer los cursos de tabalete y donzaina. Y yo pues ya tocaba varios instrumentos y ya me dedicaba un poco, pues de manera material, al mundo de la música. Y digo, collons, toco todo, pero el instrumento de aquí no lo toco. Y entonces fue cuando me apunté y aprendí a tocar la donzaina también. Así que estamos... aprendí de todo o maestro de nada. Bueno, 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 pero ahí está. Pero ahí está. Y la donzaina, ¿sigues, estás en alguna colla o vas por...? Ahora, bueno, colaboro muchas veces con Guillermo del Sainer, que es un hombre de faura, y bueno, colaboramos con él y hacemos, pues, bastantes cosas, como ferias medievales y todo esto. Y en fallas, por supuesto, pues siempre me toca pringar. Te toca pringar. Bueno, bien, pues, si vas de presidente... Sí, pero alguna vez me toca ponerme detrás ahí... En un momento dado, espérate que ahora voy de presidente. Toma, espérate que ahora voy de músico. A veces ha pasado. No te aburres tú, no te aburres. ¿Trabajos alternativos en las fallas te ha salido algo? ¿Alternativos? Quiero decir algún... porque yo he visto una Vespa por ahí. Ah, sí, correcto. Sí, esas cosas también salen. Y la verdad es que... Se me llamó mucho la atención, perdona, el certificado. Sí, sí, sí. Yo veo un papel y el primer día paso y... Pero otro día que paso... Y dice, celso, pero si pone celso. Pues esto es que... Bueno, no es ningún secreto que... Que el mundo de las fallas, el mundo del oficio, pues, cada vez, lamentablemente, está peor económicamente. Y la gente, pues, tiene que buscar la vida. Y esa es una buena salida. Pues el tema de los centros comerciales, los parques temáticos, todo esto. Es una cosa que se cobra bastante mejor que una falla. Incluso hay veces que es menos faena. Bien. Entonces hay que también un poco buscarse la... ¿Y eso te salió también por lo de la Vespa? ¿Hiciste alguna más? No, no, eso me salió por medio... Yo es que he visto la que está en Avenida Giorgeta. Sí, sí. No, Giorgeta no. Pérez Galdós, esquina a Olivereta. Sí, eso es por mediación de un amigo que se dedica un poco a hacer eventos y cosas así. Conocí a esta empresa y me lo dijo y eso hicimos. Y bueno, pues, de todo hay que hacer. Y en música, aparte de la donzaina, ¿los otros instrumentos les has sacado partido? Sí, porque me dan de comer, afortunadamente. Bueno, yo estoy en una banda con precisamente Amanda, que es mi pareja, que es la que, digamos, la que se pega a las curradas lijando las fallas. Es ella. Además es la batería de una de las bandas, que ahí toco la guitarra y canto y hacemos nuestras propias composiciones. Toco el contrabajo con los rebeldes, con el grupo de tantos años y años. Sí, sí, sí. Tenemos un espectáculo también que toco el piano, que explicamos el rock and roll a los niños. O sea, es un espectáculo didáctico. Entonces explicamos un poco la historia de la música, por qué el blues y el country, los negros que van a Estados Unidos como esclavos, que empiezan con... O sea, es un espectáculo. Sí, sí, explicarles, digamos... Pues varios proyectos para poder salir adelante. Ah, pues estás entretenido. Estoy entretenido, sí. Y aún así me queda tiempo para almorzar todos los días dos horas. Eso es básico. Qué suerte. Eso sí que es vivir. Sí, sí, sí. Eso sí que es vivir. Tener ese... Fíjate, dos horas es una barbaridad. Pero, chico, el almuerzo... Ahora dices al almuerzo y se piensa que es una cosa... No, no, es el ratito ese de la media horita tú que dices, che, el mismo que a diez, el no sé qué, cuatro olives y tal. Y eso es... Claro. Si es que... Y el que lo prueba, los que lo critican... Repite, como el titi, ¿no? Pero el que... Tasta que digo, che, oye, no vamos hoy. Hoy no cortas a las once, a las diez y media no cortas. Yo para mí es sagrado. Sí, sí, muy bien. No puedo pasar si me la almuerzo. Entonces, ¿tu pareja es la que se rasca aparejando y dando de...? La que enija toda la falla, la que la empapela... Pues una lástima que no la hayas traído aquí para que nos contara su experiencia. Su experiencia, pero claro, si has dicho que tenía otras ocupaciones y tal, pues... Pero me hubiera gustado preguntarle qué tal se lleva la faena y tal, pero bueno. Hombre, la lleva bien porque el jefe es bueno. No pares que no tenga, para además, tres figuras. Este año volvés a hacer la falla de... Sí, sí. De hecho, este año, con seguridad vamos a hacer la falla dos años más. Porque el año pasado presentamos las tres maquetas que van a ser las fallas durante estos tres años. Dentro de dos años, la falla celebra el 125 aniversario. Y decidimos que estas tres fallas se llevan a ser una trilogía hasta llegar a ese 125 aniversario. Eso te son lo vi yo. Eso te son lo vi yo. Y entonces está previsto así. Si no ocurre una catástrofe o una pandemia, que no... Bueno, ahora ya todo puede ser, tú. Ahora todo puede ser. Tú, ¿qué, digamos, guías espirituales tienes en las fallas? Digamos, ¿qué artistas son los que te, digamos, te gustan? Que no es por copiar ni nada, sino porque, bueno, la forma de trabajar y... Nunca, con esto pasa igual que con la música, nunca se copia, pero tú tienes una influencia... Exactamente. ...y al final eso se nota. Es una influencia que es lo que tú te sientes más próximo a ti, que te satisface más. Bueno, pues, en este caso, porque normalmente a la gente lo que le gusta son las fallas más clásicas, que a mí también me gustan, pero hay fallas, digamos, de lo que se dice moderno o innovador, pues que también está muy bien. Entonces, para mí, un referente, una persona que, digamos, que ha marcado un antes y un después con respecto a ese tipo de fallas es Alfredo Ruiz, es el chispa. Bueno, no vamos a hablar de los Santa Eulalia, Monterrubi, todo eso, porque eso no me hace falta ni nombrarlo. Yo creo que... Y luego, alguien que me gustaba mucho su trabajo, que no sé si sigue haciendo fallas, era el Jiménez Zafrilla. Tenía un estilo un poco más moderno que una falla clásica, pero siempre guardando también una estética de falla. Que eso sí que lo veo también. Muchas veces hablamos de las fallas innovadoras, que a mí me gustan, pero muchas no guardan una estética de falla. Y a mí, particularmente, es lo que menos me agrada. Yo es que... Yo siempre... Estos son reflexiones en voz alta, que tampoco aquí sentamos cátedra de nada, de nada. Pero yo digo, la falla tiene una estructura clásica de ingenio, de gracia, de una composición X, porque ha variado mucho. Antes no había cuerpo central ni remate en eso, ni Norsk y Cacha en un tablo ahí y tal. Después a uno se le ocurrió hacer un jarrón y arriba un sol. Uy, mira, cuerpo central y remate y tal. Y ha ido evolucionando y tal. Pero siempre que se entienda lo que se pone. Yo, que se entienda, que se vea, que sea crítico, que también sobre el ingenio de la gracia ahora hablaremos, porque, chico, nos hemos ido a la bonicora en las fallas. Yo ahora es que me asombro de las caras tan guapas, tan guapas que hacen. Ahora resulta que no hay nadie feo. No hay nadie que tenga la nariz repingona. Eso también lo digo yo muchas veces. No, es que no. Para mí el nidote de falla ha de ser un nidote, ha de ser feo y ha de ser... No, feo no, pero era una deformación mínima de la persona que decía, es que a nada de esperar el carrer, ahora esto está, también es... No sé, me la juego, ¿no? Pero a nada de esperar el carrer y dice, chico, que no era despreciarlo ni nada. Pero es que tenía las características, las facciones, tal, no sé qué. Y esto se ha perdido. Es que ahora es mi estilo. ¿No es tu estilo? Que no es estilo, hombre, que tú no tienes estilo. El ojo así, lo otro allá, no sé qué. Más, nos hemos ido al cómic. Al cómic de escalao, de infantil. Porque es que hasta las fallas grandes... Ojo, mi opinión, aquí no arrastran a nadie. Es que son fallas infantiles hinchadas. ¡Bum, bum, bum! Las hinchas, las hinchas, las hinchas. Unos colorines que están muy bien, muy espectaculares, muy cridaneros, muy toro. Pero dices, oye... ¿Qué es esto? Esto, chico, no me llena. No me sacia. Ocurre una cosa también. El estilo de las fallas, de cómo eran, a cómo son, para mí depende mucho también del tipo de material que se utilice. No es lo mismo trabajar con barro que trabajar con colcho o trabajar con paja vistiendo una figura. No sé, es una cuestión también. Pero bueno, es cuestión. Yo lo que siempre digo es que, al fin, lo que tiene que ser es que exista un poco de todo. Sí, sí, sí. La variedad que está... Que haya de todo. Porque cuando se habla el debate de fallas modernas, fallas más clásicas, bueno, pues si en Valencia somos 390. O sea, puede haber de todo. Puede haber de todo o no puede haber de todo y son fallas. Y entra usted en la distribución de fallas, ya está. Porque si ahora cogemos innovadoras, luego cogemos temas chinos, luego cogemos temas piratas, luego esta falla que no sé qué, falla de sin bases, falla... Claro, al final seccionamos para yo ser cabeza de turco. Pues no, entramos. La fiesta es una fiesta conjunta. Yo, claro, yo, por ejemplo, con el tema de... Y siempre voy a hablar al final de las fallas innovadoras porque para mí no es eso innovar. O sea, cuando tú haces una falla con una determinada estética diferente, para mí no quiere decir que innoves. Estás haciendo otra cosa, trabajando otra estética. Para mí innovar es, por ejemplo, si yo ahora el año que viene hago una falla porque he averiguado que tal material le pega fuego y encima no contamina tanto como el corcho, estoy trabajando en ese material y estoy innovando. ¿Por qué? Porque cuando innovas lo que haces es que creas un punto de inflexión. Y a partir de esa innovación todo el mundo trabaja eso que tú has innovado. Para mí eso debería ser la innovación y no la cuestión externa. Lo otro son expresiones plásticas, artísticas, que yo hago esto y tal. Y lo que yo les diría a esta gente es qué grandes son las fallas, qué grandes son las fallas que admiten todo eso. Es que lo admiten todo eso. Claro, pero es que en realidad es como una obra de arte. Una obra de arte, o sea, un cuadro puede ser así de pequeño o mediendo cemento. Exactamente. Y después... Pero yo estos que son tan... que se plantan en lo suyo y que tiene que ser y tal, yo lo que digo, chico, haz obra, vas a una galería, la expones y que te la compren. Ah, es que no me la compran. Luego entonces falla algo, falla algo, no llegas, no hay proximidad. Que tú eres un creativo, estoy de acuerdo, si eres un creativo, que sí, que sí, que me gusta. Ah, pero ahora soltar la mosca... Es que yo eso no me lo pongo en casa. No, hombre, es que pasa eso. Es que pasa eso. Luego, pues el arte, pues luego tienes que caer o de pie o de lado. Claro, es que es muy... O con un pie, solamente, y tal. Bueno, y la música, la música también, tú dices que empiezas con un tecladito, pero luego tendrás una base musical, habrás ido... O todo es de oído y porque tú te has ido... Todo empezó de oído y después de más mayor empezaste ya el solfeo, pero ya más tarde. Claro, ya cuando aprendes solfeo, digamos que un poco abres las orejas. Claro, porque ten en cuenta que para estar en una banda, para llevar todo ese tinglao que llevas de unos estilos de música, alguna historia de música, ahí tendrás que afinar un poco más... Sí, claro, pero evidentemente... En base musical, ¿no? Evidentemente, pues ya, claro. Y hablamos siempre de lo mismo. Cuando empiezas de una manera amateur, pues es como un juego. Y después cuando ves que la cosa puede ir en serio, pues te preocupas por formarte y por aprender. Y bueno, en mi caso, pues siempre son cosas que me han ido bastante fáciles que a lo mejor si hubieran sido más difíciles, no las hubiera hecho. No, porque para ti son fáciles porque te vienen de cara, digamos, que tú tienes esa sensibilidad que las chupas. Sí, claro. Es que tú a lo mejor ahora te dices, no sé, otra faena, levantar un tabique. Oh, macho, ¿y cómo se ponen los ladrillos que se me cae para allá o se me cae para acá? Podría contar la historia de un video en mi casa. Que estuvo seis meses sin poner. Pero bueno, eso es otra historia. Pero eso es por meterse... Una cosa es hacer fallas y otra cosa ya es en serio. Tú, los temas que recurres para hacer la falla, porque he visto la infantil de este año pasado, creo que era sobre el Mediterráneo, sobre el mar, una ballena allí toda tacada de tarquín y de... Bueno, los temas... Yo siempre procuro que las fallas tengan un sentido. A mí no me gustan las fallas que tienen un tema como muy amplio y que no tienen nada concreto. Me gusta que critiquen. Las fallas es una crítica. Me gusta que critiquen algo en concreto. En este caso, pues la falla infantil, pues criticaba todo el tema de la contaminación del mar, de la suciedad, de las playas y todo esto. Ha habido años que nos hemos metido bastante, por ejemplo, con el alcalde. El año pasado creo que era la caricatura, el año pasado o el anterior. No, ya cero. Eso fue... Es que se pasa el tiempo que... Con la pandemia. Con la pandemia. Eso fue, creo que, antes de la pandemia, sí. Sí, lo pusimos ahí como si fuera un dictador y tal. Y bueno, siempre desde el respeto, pero siempre... Claro, claro, claro. Que para eso son las fallas. Digamos que ha de ser la única expresión que tenemos para... Y después, ya como comisionado, que mira, es una cosa que te sales de... Eres un poco bicho raro en el sentido de ser artista y comisionado. Sí. De comisión. Sí, bueno, algo hay por ahí también. No, hay alguno. Incluso presidente. Pero muy pocos. Muy pocos. Sí, sí. Muy pocos. Yo conozco un caso. No es... Antes estaba Arturo Martínez, por ejemplo, de Alta Santo Tomás, de Alta Baja Mesón de Morella, Baja Mesón de Morella, que fue presidente también muchos años, en Alta Santo Tomás los Roda, que estaban muy vinculados, ya hacían la falla todos los años y tal. Pero no hay muchos, no hay muchos. No hay muchos. Y en la falla, ¿cómo llegas a la presidencia, al máximo? ¿Para poder hacer la falla? En la falla, bueno, no, que va, porque el primer año mío de presidente fue... Ha hecho ahora 20 años. Y fue pues porque un señor de los antiguos dijo tú tienes que ser presidente. Sí, sí, sí. Cosa que siempre en la falla se critica un poco. No es que a los jóvenes no se les da tal, tal, tal. Bueno, este señor fue presidente 3 años, su padre 17 años. Y un día, ya había... No, un día como antes de fallas. Estábamos reunidos en un barallón al lado de la falla y el tío viene y dice, con su voz ronca y grave, dice, prepárate, que este no te voy a presentar a presidente. Y llegó la junta y me presentó. ¿Y tú lo acertas? Es como tú lo dijo una mayor. Sí, sí. ¿Sabes qué pasa? Que cuando yo era pequeño, yo cuando estaba en la falla, para mí, pues esas personas mayores que habían en la falla y que digamos que dirigían el tesorero, el contador, yo lo veía que yo como... este es el tesorero de la falla. Y para mí era como algo... Sí, sí, sí. ...como algo grandísimo. Y el presidente no te quiero ni contar. Y yo, claro, que aquel hombre me dijera, no, no, tú tienes que ser el presidente. Yo digo, no puedo decir que no. No puedo decir que no. Sí lo ha dicho este. ¿Y la falla cómo va? La falla, pues ahora, afortunadamente, bastante bien. Tuvimos un problema de bajas hace como ya va a ser como 8 o 9 años. Nos quedamos 20 y muy pocos. Y ahora estamos pues en 50 y pico, 51, 52, contando los niños y todo. Pero bueno, vamos remontando poco a poco y la cosa, pues vamos saneándola. Es que se hace pesar. Afortunadamente hay un muy buen ambiente. Es que se hace pesar. Y más las fallas del centro, que ya sabes que... No, no, estamos, estamos... Yo soy de ahí de Correjería y estamos sentenciados. O sea, la estocada. Primero, el barrio que ha desaparecido el barrio. Ya no hay barrio. Nosotros, el barrio ya... ¡Pah! Fuera, fuera. Yo a veces voy a las 11 de la mañana por la calle y digo, yo que he visto esta calle, Correjería, tú, de punta a rabo, de Plaza La Reina, de la traba. Todo comercios, todo comercios, todo comercios, todo, todo comercios. Comercios, ¿eh? Comercios. Hoy son todos restaurantes, bares y hablen a las 12, 12 y media, la una. Y después, el barrio es un barrio dormitorio o barrio turístico. Los pisos turísticos o barrio dormitorio. Claro, es que, desgraciadamente, para mí Valencia se está cumpliendo un poco como Barcelona. Un parque temático. Un parque temático, sí. Además, es que yo habito veces que he utilizado también el término. No, no, es así. Porque es como es. O sea, es que al final las viviendas que hay en el centro de Valencia se van a ocupar por turistas. Sí, sí, sí. Y no va a haber vecinos. Y ya te digo, mal, está mal. La estocada también fue no dejarnos aparcar por la noche en el carril bus, por ejemplo. Eso ha sido porque nosotros nadie vivimos en el barrio excepto una familia, tres personas. Como nosotros. Tres personas. Yo vivo ahí en Marchalenes, otros viven en El Grau, otros viven aquí, otros viven en La Cañada, otros viven en... Fuera, fuera, fuera. Y llegar con el coche ¿y dónde llegas con el coche? Porque, claro, llegar un día al parking y gastarte siete euros cada semanita, pues, hombre... Claro, súmalo a la cuota. Súmalo a la cuota. Claro, es que dices, oye, es que la falla ya no es una afición ni una voluntad, ya es un suplicio tú. Y entonces ahí sí que nos han... Ahí sí que nos han... Nos han estoqueado, pero bien bien. Bueno, resistiremos lo que se pueda resistir. Oye, y ya está. Es que no hay más. Y ya se pueden juntar a hacer macro reuniones y macro eventos y macro tal y sociedades de estas y reunirse todo. No, no, si es que nos tienen que dejar hacer falla y ya está. Todo lo demás en chorradas. No sé, ya veremos yo. Lo veo complicado, pero al final siempre... Nosotros somos una falla de 125 años, ya casi. Ya, y nosotros en el 21 hicimos 150. Y dices, y se han pasado crisis muy gordas. Y guerras. Muy gordas, muy gordas, sí, pero que te vayan aislando. Sí. O sea, es que es... Y que lo hacen como si no feren resas. Ahora corto por aquí, ahora por allá, ahora no sé qué. Dos años nosotros sin plantar en el sitio. Sí. Por las obras de la Plaza de la Reina. Se han acabado la... Ahora no. Ahora que no vuelves. No podéis plantar. ¿Cómo que no podemos plantar? Oye, no sabes los disgustos. Mi hijo es cuatro años presidente. Nada más se ha plantado este año una falla en el sitio y... En el sitio de la falla. ...arrinconada porque había que dejar tres metros que viernes. Y es que a lo mejor... Claro, es que se declaran las fallas patrimonio de la humanidad, pero nos ha beneficiado. Si a mí me es igual... No, pero me refiero que nosotros podíamos hacer fuerza, por ejemplo, en ese aspecto. Ahora se están enviando las encuestas del impacto económico, por ejemplo. Sí. El impacto económico de las fallas en la ciudad, eso es una cosa que es tremendo. O sea, lo que... No contamos lo que van en las fallas. No, lo que deja la gente volátil. El mismo fallero, ¿eh? El mismo fallero, ¿eh? Eso tiene que tener una importancia y con eso teníamos que tener una fuerza. Pero, como ocurre en el mundo de las fallas toda la vida, la fuerza nunca está unida. Ahora, por ejemplo, yo... Muchos años ya. No, porque tenemos que salirnos del ayuntamiento, porque tenemos que... Digo, tú lo que quieres es tener tu poder y tú no vas a tener... No vais a tener el poder... El que sea, ¿eh? El que sea. Esto hace 20 años ya venía gente diciendo... Digo, no señor, digo... Por ejemplo, yo. Yo tengo necesidad de bomberos. ¿Tú crees que si estuviéramos fuera del ayuntamiento... ¡Tía! No, hombre, un mes antes los bomberos no están de acuerdo con el ayuntamiento y no quieren y tal y fuera y hacen un no sé qué y el ayuntamiento pues tenéis que pagar el agua solo dos litros. no, y a partir... Yo quiero estar con el ayuntamiento, pero que es muy fácil. O el tema de la limpieza, por eso. Y la limpieza, lo mismo, lo mismo. Es que no, que no, que tenemos que estar... Lo que pasa es que siempre hay por ahí unos que quieren tener el mandato, quieren tener el mandato y van locos. Pero yo, ojo, ojo, que es un paso y lo están, lo están engranando, ¿me entiendes? Y yo veo que no, que no, que ya nos acaban de... No, eso es la puntilla final. Eso es... Porque yo, por ejemplo, una falla como la nuestra, si tuviéramos que pagar limpieza... Vosotros van bomberos, sí. Ha habido años que sí y otras veces... Es una plazita... Es una plazita que está abierta y si la sacas un poco hacia... No suele haber problema. Hubo un año que sí y bueno, el otro año vinieron y tal, pero no suele haber problema. Ha habido años que han venido, pero claro, si nosotros nos tenemos que pagar bomberos, limpieza, claro... Hombre, que no, que no, que no, encima de todo, verías tú los falleros limpiando... Que no, que no puede ser, que no puede ser. Bueno, y aparte de la falla de tu barrio, ¿por qué el no hacer más fallas es porque no tienes tiempo? ¿Porque no dispones de tiempo? ¿Tienes taller? ¿Tienes taller? Yo trabajo en casa, yo tengo el taller en casa. ¿Algo? Claro, yo vivo en La Cañada y tengo un sitio... Bueno, ya, pero es que en La Cañada... Y bueno, cuando hemos hecho otras cosas, pues hemos alquilado una nave o incluso ha habido fallas. Por ejemplo, el año pasado estuvimos con la fea del Pilar de Viña Marchand, que la hicimos, se la llevaron la guardona allí durante el ejercicio y en la planta, pues fui y la planté, o sea, depende del año. Yo, por ejemplo, a lo mejor salen fallas que... Pero yo es que tampoco... Yo siempre digo una cosa, muchas veces los problemas vienen cuando hay gente que a lo mejor coge 18 fallas. Claro. Cuando coge 18 fallas, tienes presupuesto... Claro, tienes el presupuesto de 18 fallas, pero tú no haces las 18, tienes que contratar gente. Gente que haga tal, gente que haga... Y esa gente queda la de alta. Y eso vale dinero. Esto es una rueda que es peligrosísima. Y al final coger tanto es contraproducente. Y claro, yo lo hablo desde la comodidad de que tengo, digamos, dos actividades profesionales. Y así es muy fácil decirlo. Claro, yo no... Pero tú te has montado para tener, digamos, dos salidas o dos entradas, dos actividades, que la que afloja una se complementa con la otra. Bueno, luego viene la pandemia y aflojan las dos. Bueno, es que en la pandemia es que ha sido... Pasas la película y asusta, ¿eh? Pasas la película... Ahora lo veo como una cosa súper surrealista, o sea, como una película. Pero ojo, eso de la calle vacía, la policía paseando y usted dónde va... De película. De Gestapo, de aquí. Pero bueno, oye, lo hemos pasado, ¿ves? Hemos pasado peripecias, hemos pasado... Yo siempre lo pongo. En el año 1900, más o menos arriba, tres arriba, tres bajo, el ayuntamiento, porque no hemos tenido suerte con los políticos, tú. Mira que han habido antifalleros. Oye, un impuesto a las fallas de 30, de 30 y de 60 pesetas por plantar la falla. Ojo, que era para la limpieza, para todo lo que ensuciaba la fiesta, tú. En aquella época ya. Y 30 pesetas. Era dinero, ¿eh? 30 pesetas. Que a lo mejor la falla valía 400 pesetas. Claro. O sea, que pasarlas, las hemos pasado y dices, ya hemos salido y tal, pero se hace, se hace cuesta arriba. Pero se hace, claro, se hace cuesta arriba y padece, y es un calentamiento de cabeza, claro. Y este año, ¿qué haces? ¿Tu falla, de momento, solo? Sí, bueno, estoy en conversaciones por ahí también con un par, a ver, a ver qué hacemos. Y bueno, pues... Los temas de la grande dices que tú incides en el ingenio y la gracia, pero siempre sobre una crítica, si es de algún pueblo, te implicas en la crítica del pueblo. Yo siempre intento que la falla, digamos, que sea personal. Sí, 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 sí. Que la sienta el fallero, que diga, que la entienda, que habla de su problema. Sí que es verdad que hay muchas fallas, que, por ejemplo, hace, hace, hace cinco o seis años hicimos una, que fue el primer periódico de la gracia, que se llamaba Toc Toc, de llamar a la puerta, entonces, eran unas puertas, pues lo típico, las fallas siempre nos encontramos las puertas cerradas, pues desde el ayuntamiento, luego con el tema de la burocracia, había una escena que era una fallera en la replegada, que en la replegada ya no son como eran, y bueno, claro, ese tema, a que falla no le pasa. Sí, Entonces, son temas que son amplios, pero son muy concretos. Muy personales de la falla. Y la falla se puede ver perfectamente. Nosotros, en este caso, teníamos una escena que era muy, muy de la falla, porque tenemos un cartel de zona peatonal que está justo delante de la falla. Y la falla la tienes que ver o así o así, porque está... Entonces, había una escena que hablaba de eso y que claro, bueno. Muy bien, tú. ¿Y la música cómo va, el grupo? Los Rebeldes. Los Rebeldes van bien, remontando a la pandemia, el nuestro también, el Mala Estrella se llama el nuestro. ¿Mala Estrella? Mala Estrella. Mala Estrella. Y bueno, tocando por ahí, el sábado pasado tuvimos un evento también y ahora... ¿Los Rebeldes es a nivel aquí de comunidad o nacional? No, Rebeldes se mueve por todo el territorio. sí. También se miró para ir a México y bueno, es una banda, claro, una banda de 40 años pues tiene ahí un manaje y es una cosa importante, claro. Y bueno, en eso estamos. Ahora estamos también a ver si, bueno, en octubre vamos a un crucero también, a tocar en un crucero, bueno, mil historias. Sí, 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 pero ojo, ojo, que están les fallas. Y sí, hombre, sí, pero claro, la música... Bueno, te llevas ahí en un hábitat, en un camarote. La música es siempre fin de semana, porque fíjate si tengo yo tiempo. Bueno, ya, pero un crucero ya son 15 días o 10 días. Sí, pero nosotros solo vamos a tocar. O sea, a nosotros no nos llevan al crucero para que pasemos el crucero. No, hombre, claro, vais a tocar. Nos llevan, tocan, o sea, tocamos, en el siguiente puerto nos montan en el avión y nos vuelven a casa. Anda. Ah, ¿no vais en todo el crucero? No, no, no. Ah, o sea, son actuaciones puntuales. Nosotros vamos, tocamos un día, en el próximo, en el siguiente puerto bajamos y cogemos un avión para... Ah, yo creía que era como algo, no sé, yo conozco algún mago y tal que se va... Ah, sí, pero a lo mejor son artistas que son del propio crucero. Del propio crucero, de la compañía, no sé, ya no. No, esto es la banda, va a tocar un día, el otro día va a otra y así pues, pues si eso dura 10, 15 días, pues 10 o 15 bandas que van rodando durante esos días, pero no nos quedamos. Tú, cuando empiezas con las fallas sobre el 2000 o algo has dicho y tal, entonces tú tocas la parte del cartón y ahora del suro. Un poco, claro, sí. Al final ya del cartón, ¿no? Sí, al final del cartón y luego ocurre una cosa, digamos que el que tiene facilidad para modelar en barro, por ejemplo, la va a tener con el curso también. Claro, evidentemente el material no es el mismo, la madera de trabajar, pues evidentemente tampoco, pero bueno. Sí, bueno, pero la idea la tienes de buscar los volúmenes y buscar... La idea la tienes y luego, joder, que hay que reinventarse. Es como la pintura, del óleo al plástico. Del óleo al plástico, claro, evidentemente. Que dices, es pintar, bueno ya, pero no es la misma técnica, no es la misma, la misma composición, digamos, de pintadas, ni esto, ni lo otro. Y se seca igual, ni el óleo varía mucho de cuando lo pintas a cuando se seca, no tiene nada que ver. El óleo tirándole secante en febrero. Che, pero no era una gozada que ibas por la ciafallera y pasabes y dices, ah, esto ya has comenzado a pintar. El atlete, che, ahora no huele nada. Ahora pasas por allí y dices, tienes que mirar, pues este ya ha pintado tú y no hueles a nada, ni oyes martillajes, ni ras, oye. Claro, el olor del... Ahora parecen todos de pinchazos, de neumáticos, parecen todos con las maquinitas, que también han adelantado mucho. Hombre, claro, y las atornilladoras. Sí, sí. Que hay veces que no gastas ni clavo ya. Ahora todo tornillos, todo tornillos. Vaya. Y te equivocas si puedes destornillar. Como adelantado, como adelantado, la pata de cabra que llamaba aquello. Yo tengo tres y no he gastado ni una. Qué materiales, qué herramientas que han pasado, han pasado. Claro, porque al final cambian las herramientas, cambian los materiales. Yo siempre pongo el ejemplo, por ejemplo, de la espuma. Mira, eso es la penicilina, tú. Eso es la penicilina. Eso te abre un mundo ahí, claro. Sí, yo pienso a lo mejor hace, joder, porque en fallas de hace 80 años, bueno, usted, ¿cómo se buscaría aquí la vida para hacer las cosas? Y bueno, y se hacían las cosas. Tú fíjate, tú fíjate, yo he conocido las bases, la escenografía en las bases, juntarla con falquetas y tal, llegar a nivelar, porque tú en el taller era una base, juntabas así, cortabas por ahí siempre la herva, la talla, pero luego el día de la planta tenías que buscar nivelar las patas de eso para tal. Y ahora ponle una tirita de papel, déjala que se seque, tírale no sé qué, tal, porque lo tenías que pintar rápidamente y que no se notara y que tal y que cual. Madre mía, tú y ahora, oye, coge la espuma, oye, que pega esta figura en tierra, pon la espuma, oye, que aquí ni hay un forac, pon la espuma. Y digo, chico, esto es la penicilina. Y lo hace los pies, que joder, esta gente que haría sin espuma. Y otra cosa, pero se hacían las cosas. Un día yo también conozco y soy bastante amigo de Pepe Enche, que es un carpintero que está jubilado también, y me enseñó la bola de clavar. Ah, sí, hombre, claro. La bola, tú. ¿Me quedé? Te digo el nombre que quedé. No lo sé. El nombre que le llamamos en el taller. La pedorra. Cuando lo tiene, hace... Pero, qué cosa más curiosa, tú. Y claro, sin espacio... Claro, eso para plantas que a lo mejor estás metido dentro de un sitio muy difícil. Tienes que solapar el caballete o cualquier cosa. Pap, 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 pap. Oye, pero yo, una tacha así me clavó tú. Dije, mira, tot, 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 tot. Y si... Cuando pipa, pipa, y cuando la tenías casi le pegabas mal al... Al... Se te doblaba. Me cae en la puñeta. Pues así era. Sí, sí. Vaya tú. Ojo, y no fallas pequeñas, ¿eh? No, no. Que ves fotos de fallas de los años 50 y 60. No, es que esto se plantaba al tombe. Y yo, me cae en la puñeta. Sí, sí, sí. ¿Cómo? O caballetes. Yo también... Aoteca, ¿no? Yo también... Caballetes o que la levantabas... Pues caballete y otro. De 80 o 90 centímetros y levantabas un caballete, dos caballetes, tres caballetes... Ojo, ¿eh? Es que ahora no sabemos lo que tenemos. Pero tú cuentas plantar una falla de 15 o 20 metros al tombe, ¿eh? Sí, sí. Y se plantabas... Al tombe o los... Tú tampoco habrás conocido los andamios mundus, que eran dos torres de tubo, de tubo. Sí. Hacían dos torres. Esto eran las especiales. Pilar, convento, collao, mercado central. Y eran dos torres cuadradas, dos torres así, y un quinal. Y ahí ponían el quinal. Y ahí ponían el quinal. Y claro, tiraban todo. Torro, ro, ro, ro. A subir. Ah, después arrimaban las bases, arrimaban tal, pero tú sabes lo que era hacer esas dos torres que se cascaban. Y luego encima con lo que pesaban entonces las cosas. Sí, sí, sí. Pues claro, una figura de cartón no puede llevar la misma carpintería que una de corcho. Sí, sí. Claro, es que encima las cosas pesaban más. Y el cartón pesaba. El cartón y luego todo el aparejo que le dabas, el panel, las tres pasadas, las tal, y después, eso era una burrada, o sea, una burrada. Subir aquellas cosas eran verdaderas. Pero oye, se subía tú, se subía, de una forma u otra se subían y se han hecho verdaderas filiranas. Pero eso, pero bueno, pues, y conocer también subirse a la grúa como si fuera un trapecista. Ah, también. Como una puñeta tú. Es decir, ahora lo piensas. En aquel momento, en aquel momento, oye, lo veías y dices, llévese en cuidado. Ah, sí, llevo aquí una cuerda. Pero si es que eso lo he conocido y hasta hace 20 años íbamos en las platas subidas encima del camión, detrás, o sujetando la pieza en la plataforma. Sí, sí. Que ahora lo piensas y dices, joder, íbamos ahí tú. Sí, sí. Vamos, así íbamos. Íbamos. O sacar piezas con un tablón con dos ruedas cogidas con dos gatos. Sí, sí. Claro, lo piensas y dices, y llegaba y se plantaba y no pasaba nada. Y no pasaba nada, claro. No pasaba nada. Hasta que... Y ahora tienes que tener un camión cerrado o una góndola que llevas... Ha cambiado, ha cambiado. Ha cambiado mucho. Ha cambiado todo. Nos han metido en vereda malamente. Sí. Malamente. Para mí, en ese aspecto, para mí... Se ha perdido, pero también... Ha perdido un poco de encanto en ese aspecto, pero... Ahora lo piensas y dices, ¿cómo puede ir una plataforma, por ejemplo, por Juan XXIII, por ejemplo, esa avenida, con el tráfico que hay en los autobuses, tal, en los patinetes, no sé cuánto, no es más, y el tío con la góndola que le salían los palos, hay dos trapos rojos que ocupaba. No puede ser, no puede ser. Eso... Bueno. Pero tenía su... Hombre, tenía su gracia y llegar a la falla y descargarla y dejarla toda ahí amontonada y tal, y al día siguiente, en una noche se plantaba una falla. En una noche se plantaba una falla. Claro, que ahora tienes que estar... Y ahora, pues, por lo menos tres días, porque tienen muchas que plantar. Pero fíjate la falla especial, que el día uno, día dos, están sacando piedad ya y se pasan 15 días trabajando. También tienes... Sí, porque... porque... son muy complejas. Es que si te das cuenta hoy en día, y ojo, que las bases han desaparecido. O sea, es el cuerpo central donde se pierde todo el... Sí, sí, sí. y el cargamento, porque luego... Oye, que se me queda estrecha de aquí, ahora esa figura tírala dos metros para allá. Ahora fíjate ahí una maceta con flores y un geranio y un no sé cuánto y un no sé más y ala, y falla. Eso de... Nosotros este año, por ejemplo, nos dijo si teníamos que plantar al final, al final, al final, y al final, en febrero o primeros de marzo. Bueno, pero tenéis que dejar tres metros donde está la hostelería, ahí tenéis que dejar tres metros para que pasen los coches que van a entrar por cocinas, va a ir despabesos y tal, para ir a los garajes. Ostras, me hablamos con el artista y dijimos, oye, Manolo, tienes que plantarla, pero ahí... Tiene que haber sitio. Pues nada, quitaremos la escena más o menos que estaba pensada para eso, tiraremos para allá o la tiraremos aquí y ya llegará el momento y la verdad es que quedó... No, no quedó, no quedó muy... Pero si esto te pilla con un año de bases... Ah, claro, no puedes. Eso es, claro. Te ha hecho, te ha hecho, nada, 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 tenías que cerrar las bases o no ponerlas en aquel entonces y un desastre. Ahí sí que hubiera sido un desastre. Che, Celso, ¿qué más hay que preguntarte? Si es que... ¿Qué más? ¿Qué más tienes por ahí escondido? Se hace el paella. ¿También? Tío, oye, qué chollo tienes, ¿eh? Encima, ¿te prepara bien las figuras para que eliges bien con tranquilidad? Hombre, sí, ¿no? Están... Yo siempre digo una cosa porque en los talleres siempre dicen, bueno, esto si yo lo modelo de colcho, bueno, aquí hay un pequeño fallo, el que lo empapele que lo arregle. Y así va corriendo la pelota, pero no, las cosas están bien hechas y las haces desde el principio, al final siempre cuesta. Si no, si no, si se forate está ahí. Sí, sí, pero es un tema que hay mucha gente, yo modelo esto, pero me dejo este trocito de espuma por aquí, el siguiente que lo quite y el siguiente no lo quita. este ya cuando se tire de goteré ya, el que lo lije ya... Mira, una cosa que me hizo gracia, lo de la espuma, para que se seque, le tiras agua. Agua, sí, eso no, ¿ves? Todos esos materiales... Cosas químicas, sí, pero que no nos tenemos ni que pensar en por qué. No, ¿para qué? No, no. Simplemente ocurre y ya. Pero que me hizo gracia que estoy ahí en el taller de un amigo y veo que llegaba con el pincel y le tiraba ahí un agujero que había tapado de... Pero, ¿qué fas, tío? No, para que se seque, tienes que tirar de agua para que se seque. Sí. Pero sí, sí, es la parte puñeta. Bueno, Celso, ¿has estado a gusto? Muy bien, sí. Pues nada, yo agradecerte la predisposición porque el caso es que no sé si es fallero de tu falla. Hay un señor con coleta, con el pelo gris. Paco. Con coleta. Yo creía que se era Celso. ¿Por qué? Yo voy detrás de ti, voy detrás de ti. Pero bueno, yo la imagen cuando te busqué en Facebook... Sí. Yo digo, joder, pues menos mal. Este no es el de la boleta. Menos mal que no le he dicho nada a este señor porque lo he visto en la planta. Lo he visto en actos. En actos lo he visto. Él fue presidente muchos años, Paco. Y lo he visto. Y yo digo, pero tentado, decir, che, usted es Celso. Y me hubiera mandado. Bueno, si le preguntan cualquier cosa de la falla es como si me lo preguntan a la gente. No, no, pero... Y fíjate, por Alán, ahí me inspiré y dije, che, y ese día se me pasó. Y yo, me cago en la vida. Y yo, Porque en el... Tú estás... Tú eres autónomo, tú no tienes... Claro, sí, sí. De alta en el... En el gremio artista fallero no estás, no estás. No, porque yo... Muchas veces he estado tentado, pero claro, con la cantidad de fallas que yo quiero hacer... Claro. La cuota es altísima. Tienes que pagar cuotas, tienes que hacer los exámenes, he de contar una adécdota. Yo realmente aprobé el examen. ¿Por qué? Porque hubo alguien que me firmó una falla y aprobó el examen con una falla que había hecho yo. Entonces, por ahí puedo decir que seguramente... No, pero el examen y todo eso no, pero yo comprendo que... Pues, pues, pues eso, lo que pasa es que dices, che, pues... No, yo lo que pasa... Mira, precisamente, no sé si conoces a Manolo Guitarte, Sí. Bueno, pues Manolo Guitarte es de la falla en sender que es de la agrupación nuestra. Sí, sí, sí. Lo hemos hablado muchas veces y que tío, va, crémiate. Y te digo, mira, Manolo, yo con la cantidad de fallas que no que hago, sino que quiero hacer, que no me quiero meter en mucho jaleo, no me vale la pena porque realmente tienes el seguro de responsabilidad civil para la planta y para... Y eso puede sacar un seguro. Otra cosa es que yo, por lo que fuera, me tuviera que dedicar más... Sí, a coger más envergadura de fallas y tal, entonces... Evidentemente vale la pena. Claro, y entonces sí, los exámenes y la cuota y bueno. Y luego otra particular, yo cuando, cuando, cuando hacíamos más volumen, era mi socio el que estaba en el gremio. Sí. Entonces funcionábamos como socios, pero en el gremio estaba... No, te lo he dicho más que nada por localizarte, porque es que no había forma de encontrar un teléfono tuyo. Y yo digo, no sé, no sé, me metí en Facebook y tal, pero ahí va toda la información y tal, pero tampoco es... Los de Vodafone lo encuentran enseguida. Bueno, Celso, un placer, Igualmente. He descubierto un presidente polifacético, artista fallero... Pero no hay más, hay muchos hombres. Bueno, sí, sí, pero... Hay mucho arte por ahí. Es un... Me gusta, me gusta encontrar estas perlitas que digo yo, porque sí, es que estáis ahí y para mí es una satisfacción haberte invitado que hayas aceptado y que salgas aquí en Universe Fire personajes, coño, que tienen mucho que contar, tienen un bagaje y que están ahí y parece que... ¿Sabes? Hay muchos, afortunadamente. Sí. Y ves fallas por ahí, incluso fallas pequeñitas que son muy pequeñitas pero que dicen mucho. Sí, sí, sí. Muchas veces se pierden ahí en... Pero, bueno, gracias a gente como vosotros, a Internet, a páginas... Sí, sí. A páginas de Facebook y pues de... Pues de mucha gente que se dedica a explicar las fallas de verdad y a explicarlas todas. No solo las más grandes. No, 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 hombre, claro, si yo soy un enamorado de las grandes porque, bueno, ves faenas... Claro. ves faenas que dices, che, es una delicatese. Claro, claro. Pero luego ves resoluciones que digo yo y cómo manejan los presupuestos ajustados y dices, jo, qué gracia ha tenido de plasmar esto que se ve enseguida, que se comprende, que tal, y eso está. Pero es lo que decía Ander, en realidad todo tiene su gracia. Sí, 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 sí. Muy bien, pues nada, si se te queda algo en el buche, suéltalo ahora o calla para siempre. No, simplemente dalo las gracias por la... No, las gracias vosotros y sois los que dais contenido. Ya te he dicho, 366 compañeros tuyos han pasado por aquí. No solo artistas, falleros artistas, sino componentes, un pintor, un escultor, un carpintero o un matrimonio que me vino que eran, iban preparando, hacían la faena esta de preparar, aparejar, lijar y tal. También, yo todo lo que sea dentro de un taller de fallas, estos aquí tienen el... Y si tú conoces a alguien que tal, pues por WhatsApp me puedes mandar. Mira, culano y tal, porque yo lo tengo que ver, pues menos mal que me hice un listado porque si no, traería aquí, a dos por tres traería el mismo. Con 365. Y he hecho, he hecho, bueno, he hecho, pasa eso, he hecho, no me, no he acabado de, porque al principio era radio y sí que me pasaban las grabaciones. Claro, ahora está Facebook que las puedes buscar y tal, pero me gustaba más aquello que te mandaban la grabación, tú la pasabas a un CD, entonces, pero bueno. Eso nos... A ti es que te pasa como a mí, que soy más analógico que digital. A mí me pasa constantemente, yo no entiendo muchas cosas de ahora. Lo que no toco así, no, aprieta, no aprieta, Ahora me pasan las cosas, tal documento por WhatsApp, no, imprímemelo que yo lo vea en el papel, que es como me aclaro yo. Eso es verdad. No, 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 no. Muy bien, pues oye, vuelvo a repetir, muchísimas gracias y a vosotros dirles que fins a la semana que ve que tornaremos a charrar a charrar de la falla pues en un atre componente, un taller de falles, un artista, un componente, un trabajador, un especialista. Y han recordes, han recordes, han recordes y tingaos siempre presentes. Parle de falles y monumento, no, gracias, yo falla. Buena vesprada. Buena vesprada. ¡Gracias!